Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme nuevamente en mi canal Pablo Ramos Art y en esta ocasión quisiera introducir una posible nueva sección en este canal que son estos cuentos que yo escribo, son cuentos de mi autoría algunos basados en cuentos clásicos, algunos otros en historias que he escuchado pero siempre con algo de mi toque entonces por estar muy cercano el 31 de octubre, día de brujas, el Halloween quisiera compartir con ustedes este primer cuento que es la historia de la linterna de Jack o Jack o Lantern como le conocen en Estados Unidos y es una historia bien interesante, entonces esta sección se llama Los cuentos del gato negro Había una vez, hace mucho mucho tiempo un nombre malvado y su historia que más que historia, es cuento Jack era su nombre, era mentiroso, embustero, tramposo y grosero era muy mal hombre cierto día llegó, que era el día de su muerte un mal día para Jack un día de mala suerte Jack en un bar se encontraba tomándose una cerveza cuando apareció en su mesa aquel a quien nadie nombraba el mismísimo diablo en persona el alma de Jack reclamaba pero Jack que era tramposo ya una trampa planeaba soy pobre y dinero no tengo para esta cerveza pagar si en una moneda te pudieras transformar entonces pagaré lo que debo el diablo pensó que era una buena idea y actuó como dijo Jack y se convirtió en moneda pero Jack no pagó nada la moneda guardó en su bolsa donde una cruz llevaba y el diablo en su bolsa gritaba para que salir lo dejara Jack le dijo ese día te dejaré salir pero a cambio de que un año más pueda vivir un año había pasado y el diablo por Jack regresó y en medio de un campo ahí con Jack se encontró iré contigo esta vez pero no con la panza vacía mucho maltrato sería una muerte muy fea ¿no crees? pero será hoy no mañana solo una cosa te pido bájame una manzana y entonces me iré contigo subió el diablo entonces a un árbol de manzanas y estando arriba de las ramas Jack empleó sus dotes sacó de su bolsa la cruz y la arrojó al pie del manzano y el diablo en la cima del árbol de nuevo estaba atrapado Jack lo dejó bajar y le hizo prometer que su alma no iba a reclamar cuando él fuera a fallecer y un día por fin Jack de viejo murió y hasta el cielo subió como cualquiera de aquí en el cielo San Pedro le dijo tú aquí no puedes entrar por todas tus malas acciones al infierno te debes marchar al infierno pues llegó y tuvo un muy mal recibimiento ¿acaso no recuerdas el trato? no puedes estar aquí adentro si no puedo estar en el cielo y el infierno no puedo entrar ¿a dónde habré de ir luego? se cansaba de preguntar tu castigo será vagar por la oscuridad eterna y para ayudarte en tu andar te daré esta linterna y el diablo sacó dos carbones como el infierno encendidos y los metió en una calabaza de boca sonriente y ojos malignos más que la historia de Jack lo que les cuento es un mito de una calabaza y su sonrisa torcida que cada octubre ha aparecido en las casas de los vecinos que adornan sus hogares para dar dulces a los niños en la noche de las brujas es por todos conocido pues bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el video si así fue déjenme por ahí un comentario un buen like recuerden que suscribirse es gratis compartan y me ayudaría mucho para saber si les gustaría que siguiera haciendo videos como este y cualquier cosa en lo que les pueda ayudar en cuestión de Procreate y dibujo tradicional pues no olviden mandarme sus comentarios muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente bye bye no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse